Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que te encuentres, que la bendición de Dios esté contigo. Quiero hablar de un tema sumamente importante, de un tema que nos rodea como sociedad, un tema que poco le estamos haciendo, estamos ignorando, un tema que está llegando a la familia, que llega a nuestra sociedad, pero lo estamos poniendo a un lado, lo estamos quitando de adelante. Y quiero hablarte de la depresión, porque quiero hablarte de la depresión, porque yo también pasé por depresión y por eso quiero hablarte de eso. La depresión es cuando llega a la vida de cualquier ser humano, puede llegar, no importa religión, no importa que tú seas blanco, negro, que tú seas hombre, mujer, que tú lo que tú quieras o te consideres ser, la depresión llega, la depresión llega. Señores, la depresión llega hasta el hombre y la mujer que le sirven a Dios, le llega a todo el mundo, le llega a cualquiera, a cualquiera, no importa, la depresión no tiene que ver índole de estatus social, donde viva, donde esté, como te traten, no, no, no. La depresión es cuando llega al ser humano, le provoca un cambio, es como un cambio bipolar, tú estás bien, pero de momento se te puede entrar una tristeza, pensamientos donde descalifica tu vida de lo que tú eres, pensamientos, es decir, como escuchar la voz del enemigo decirte, tú no sirve, tú no da para esto, tú estás despreciado por tus amigos, tú estás despreciado por la sociedad, tú no califica, aunque tenga la mejor preparación del mundo, cuando llega a la depresión, yo digo que la depresión es creada por el mundo de la tiniebla, por el mundo del enemigo de la justicia, porque todo el que le llega a una depresión, su vida termina en, ya ustedes saben, en el cementerio, muchas veces, en su gran mayoría, porque la depresión te lleva incluso a acabar con tu propia vida, sí, la depresión, hay personas que cuando se ven quizás en necesidades de recursos, dinero, y no lo tienen, se sienten deprimidos, creen que su vida económica o su vida económica ha bajado, ha cambiado, llega un momento de depresión, donde quiere acabar con tu vida, porque dice, he caído, no lo puedo lograr, no puedo seguir avanzando, no puedo seguir creciendo, y la depresión comienza a hacer su trabajo en la gente mayormente, que se ve quizás en necesidades, y con necesidades, esa es la depresión, que sucede, que la depresión te conlleva a hacer cosas, a arrinconarte, a llevarte a estar solo, a estar apartado de la sociedad, de la comunidad, y muchas veces, te alejas de los amigos, porque no entiendes quizás el momento, hay unos que se refugian en la bebida, otros que se refugian quizás acabando con sus vidas, otros se apartan de todo el mundo, te voy a hablar en este momento, por el proceso que yo pasé, en una ocasión yo trabajaba, en una empresa muy famosa aquí del país, una empresa muy conocida, yo trabajaba en un departamento, y quería pasarme, no quería, estaba optando por otra posición, donde calificaba, donde tenía los requisitos para llenar una plaza, no se me dio, se cerró la puerta, incluso ponían otras personas con menos preparación, y saben algo, a mí me cayó una depresión, que incluso el enemigo, el enemigo, puedo decir, el enemigo de la justicia, Satanás, incluso ponía en mi mente cosas, de hacer cosas, que nunca, con los valores que me han enseñado nunca, me iba a pasar cosas como esta por mi cabeza, por los valores que gracias a Dios tengo, y me ponía el enemigo, incluso acaba con tu vida, me descalificaba de muchas cosas, digo yo, pero no, es que esto no, no, me sentía triste, me sentía, me recogí, me sentía mal, y comencé un proceso de buscar a Dios en ayuno, desde las seis de la mañana, hasta las seis de la tarde, quizá para muchos, esto suene como cosas locas, o gente que no crean en Dios, o gente que no creen en las cosas que Dios hace, yo respeto su posición, aunque no esté de acuerdo, yo respeto su posición, pero yo sé que hay un Dios vivo, y de poder, un Dios que responde, un Dios que hace cosas grandes, que transforma, y decidir poner mis cosas en las manos del Señor, mi problema, y decidí buscar a Dios, y poner todo en la mano del Señor, oraba al Señor, le pedí a Dios, le decía a Dios, Dios, yo no soy lo que el enemigo ha querido sembrar en mí, yo no soy lo que, lo que quizá el otro diga, yo soy alguien que tú me has dado la preparación, gracias a ti, y hermano, y estaba en una batalla fuerte, pero nunca me rendí, y decía, yo no soy lo que quiera decir el otro, yo no soy lo que, lo que el enemigo ponga en mi mente, yo sé que para gente, no existe ni Dios, ni diablo, yo lo entiendo eso, pero, el enemigo es real, pero no se puede ignorar, ahora, Dios, de Dios, es el poder, y Dios, es que tiene el poder, de Dios, es el poder, ahora, no se puede ignorar la mala, la, 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 lo que, como obra el enemigo en la vida del ser humano, y me acerqué a Dios, y pude vencer, y le gané, gracias a Dios, quizá tú desconocías, no, pero a Edwin, a Edwin, no, esto le puede llegar a cualquier persona, y quiero hablarte a ti, que quizá esté pasando por un proceso de depresión, quizá por un proceso de tristeza, que ha descaído, te siente, te siente mal, yo te aconsejo, acércate a Dios, ah, no, que yo no voy a iglesia, que yo no visito iglesia, que, que más, que yo no creo en Dios, quizá tú dirías, te doy un consejo, aunque tú no seas cristiano, por lo menos, tírate de rodillas en tu cama, habla con Dios, pídele a Dios, acércate a Dios, habla con Dios, pídele perdón a Dios por tu pecado, que yo no creo, pero inténtalo, no, que para mí no existe Dios, inténtalo, si te sientes, si te sientes en esa situación, habla con Dios, créele a Dios, que Dios lo puede hacer, y puede trabajar, tú no puedes, tienes que creer, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, y Dios lo hace, acércate a Dios, y créele a Dios, y verás la diferencia, cuando te levante, gracias Señor por un día más, por un, por un hermoso momento que me ha permitido, que me ha dado, gracias, gracias, porque muchos quisieran ver, quisieran ver el 2024, y no lo pudieron ver, pero Dios te dio la oportunidad, de que en este 2024, tú estés vivo todavía, quizás está pasando ese momento duro de la vida, por la cual, en la mayoría tenemos que pasar, y te has sentido triste, y crees que no puedes más, que quieres, y que la opción que ha tomado, puedes acabar con tu vida, no, 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 hay una esperanza de vida, que se llama Jesús, y puedes, transformar tu vida, transformar tu familia, y puede hacer, lo que el hombre no hace, o no puede hacer, Jesús lo puede hacer, así que mi, mi consejo para ti, es que, te acerque a Dios, antes de tomar cualquier decisión, y pueda acercarte con fe, de que Dios, todo lo puede, y todo lo hace, así que en este momento, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y pido al Padre, protección, para tu vida, en el nombre de Jesús, amén.